Y no se quede, compadre, aquí llega otra muy, pero muy llegadora, se llama La Misera. En una forma chiquita, que parecía restaurante, me metí a echarme unos tacos, porque ya me andaba de hambre, ya ven que el hambre es carijo, pero más el que lo amante. Se me arrimó una morena, que estaba re que tres piedras, me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera, señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy La Misera. No más miré a aquella prieta, y se me olvidaron los tacos. Le di que traiga cerveza, de pollo sirva dos platos, y usted se sienta conmigo, pa' divertirnos un rato. Le pregunté, eres casada, me contestó, vivo sola. Pero antes de que le sigas, echa a tocar la pianura, no más le pones un beso, porque esa no toca sola. No sé ni cuántas tomamos, y hoy mi amiga La Misera. El cuento es que hasta bailamos, a punto de borrachera, bailamos la cucaracha, y creo que hasta la rielera. Luego que se hizo de noche, le dije a qué hora nos vamos. Me dijo chiquitito, en eso sí nos quedamos, pero si trae dinerito, hasta una folca bailamos. Bailamos folca, bailamos rancheras y de todas.